La delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez, ha presentado el programa de actividades junto a Carlos Mina, el director de la empresa Subparque Turismo Activo, encargada de la ejecución técnica, y ha señalado que el programa, que cuenta con una inversión de 14.000 euros, se va a desarrollar durante tres meses, agosto, septiembre y octubre, e incluye 40 actividades que van desde el desarrollo de jornadas temáticas, talleres, trabajos de campo, rutas en barco, bicicleta y senderismo, visitas a equipamientos y parque aventura, hasta la realización de bautizos subacuáticos y la concesión de dos becas para la formación de técnicos en buceo recreativo y medio marino, en colaboración con el Instituto de Enseñanza Secundaria Porto Carrero. Sonia Rodríguez ha adelantado que los objetivos que persigue este programa son acercar los valores naturales y culturales a los residentes en el ámbito de influencia de la Reserva de la Biosfera, fomentar el conocimiento de los equipamientos públicos e incentivar el consumo de los productos ecológicos de la zona. Las actividades para las que se ofertan 1.240 plazas comenzarán el próximo lunes 22 de agosto y se desarrollarán hasta finales de octubre. Los interesados en participar en alguna de estas deberán dirigirse a Subparque Turismo Activo mediante correo electrónico a la dirección subparque arroba subparque punto com o al teléfono 9 50 38 97 87.